¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Ves? Estoy conduciendo, igual que en mi videojuego. Espero que de verdad sepas conducir un camión de bomberos, Norman. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo. Pero la clave para ser un gran bombero es ser observador. Tenéis que mantener los ojos muy abiertos y la mente alerta en todo momento. Ser cautos y disciplinados. Necesito ayuda. No sé cómo se baja esta ventanilla. Norman, no te muevas o pisarás el acelerador. ¿Qué es eso, Derek? Pues lo que acabas de pisar, Norman. Mi Norman estaba deseando ir al parque de bomberos. De mayor quiere ser bombero. Imagínatelo. Mi Norman, bombero. ¡Qué orgullosa estaría! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí va, conduciendo el camión de bomberos! ¡Ah! ¡Norman está conduciendo un camión! ¡Dios mío! ¡Llamaría a San el bombero! Bueno, chicos, y así es como os convertiréis en grandes bomberos. ¡Atrás, pioneros! ¡Parece que tenemos una emergencia! ¡Acaban de ver a Norman Price conduciendo a Júpiter por Ponty Pandi! ¡Ah! ¡Acaban de ver a Norman Price conduciendo a Júpiter por Ponty Pandi! ¡Pero si estaba aquí hace un segundo! ¡Yo me quedaré aquí para vigilar al resto de los pioneros! ¡Cuidado! ¡Pasa hacia el bueye, Norman! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora vamos más rápido! ¡Se dirigen al muelle! ¡Intentaré detenerlos! ¡Penny, adelántate y cierra la carretera al tráfico! ¡A la orden, Sam! ¡Norman! ¡Mantén la calma! ¡Necesito que apagues el motor! ¡No sé qué tengo que hacer para apagarlo! ¡Gira la llave hacia ti! ¡Vamos, Sam! ¡Ahora pisa el pedal del freno! ¿Y cuál es el pedal del freno? ¡El de la izquierda! ¡No sé cuál es mi izquierda! ¿Cuál va a ser? ¡Lo que no es tu derecha! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Anda, déjalo, que ya lo haré yo! Parece que solo puedo... ...subir. ¡Lo tengo, Sam! ¡Lo tengo! ¿Qué tal la vez que rescataste a Dolly de la torre de entrenamiento? Pero eso fue solo un simulacro, Elvis. No tuvo nada de valiente. ¡Bombera Morris! Acabo de leer la parte en la que Moose escaló la montaña hielo con tres mondadientes y un tapón de botella. Y lo hizo todo él solito. Sí, lo sé. Es un tipo muy valiente. Ojalá pudiese recordar los rescates más valientes y geniales de Sam. ¡Vaya! Me gustaría no haber hecho esto. ¿Ahora qué voy a hacer? Por los pelos, ¿eh? Gracias, Moose. Estaba en grave peligro. Y creo que aún lo estamos, Mandy. ¿Qué? Bueno, yo podría bajar de aquí sin problema. Pero sería demasiado peligroso bajarte a ti también. ¡Oh! ¡No! Bueno, tenemos que irnos. ¿Dónde se habrá metido Mandy? ¿Mandy? ¿Mandy Flood? Dijo que quería escalar la montaña Pontipandi, señora Chen. A lo mejor lo ha hecho. ¡Dios mío! Será mejor llamar a Sam el Bombero. Volveré a Pontipandi a recogerlo. ¿Mandy Flood ha desaparecido en la montaña Pontipandi? ¡Mandy Flood ha desaparecido en la montaña Pontipandi! ¡Atención! Niña perdida en la montaña Pontipandi. ¡Entendido! ¡Mandy Flood! ¡Mandy Flood! ¡Mandy Flood! ¡Mandy Flood! ¡Mandy Flood! Ni rastro de ellas, Sam. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tranquila! ¡Te bajaremos en un periquete! Los he encontrado en la cara norte, Tom. Voy hacia ahí. ¡Baja el arnés doble, Tom! ¡Te veo abajo, Sam! ¡Es Sara! ¡Está en peligro! ¡Arriba, en el viejo sendero del campo! ¿Dónde ha ido el jefe Mois con Júpiter? ¿Sam? Eh, un pequeño problema. ¡Júpiter está atascado debajo del puente! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos hacer una cosa, Penny. ¡Un, dos, tres, tira! ¡Ah! ¡No creo que esto dé resultado, señor! Eh, tienes razón. Si no conseguimos desatascarlo, solo hay una solución. Tendremos que cortar la plataforma. ¡No! ¡No! ¿Por dónde se fue? ¡Se fue al campo otra vez! ¡Por ahí! Yo lo intenté. Intenté agarrarme a ella, Sam. Tranquilo, Norman. Ya estoy aquí. ¡Ayuda! ¡Mantén la calma, Sara! ¡Traeré una escalera! He oído gritos. ¿Qué pasa? ¡Soy yo! ¡Ayuda! Olvida la escalera. Tengo una idea mejor. ¿Puedo hacer algo, Sam? Coge el otro extremo, Moose, y sujétalo fuerte. ¡Bien, Sara! Ahora descuélgate y agárrate a la rama. ¡Bien! Cuando te sueltes, intenta mantener la espalda hacia el suelo. ¡Puede soltarte ya! ¡Guau! Eso parece muy divertido. ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Hazte a un lado, Chris Linton! ¡Alto! ¿Qué diablos quieres hacerle a mi querido camión? Júpiter está atascado y el jefe supervisor, Moose, quiere cortar la plataforma. ¿Qué? ¡No hay necesidad de hacer eso! Supongo que tienes una idea mejor. Pues claro que sí. Si deshinchamos las ruedas, el vehículo bajará y se podrá sacar sin dificultad. Oh, puede que tengas razón, Steel. Pero, ¿qué osos pardos pasa? ¡Esperad! Esto no está arreglado. ¡El malecón no es seguro! ¿Qué pasa? ¡Estamos flotando! Sí, flotando hacia el monstruo. ¡Ay, Dios mío! ¿Habéis oído eso? ¡El monstruo está debajo de nosotros! ¡Oh, Trevor! Tranquila. Sara, escucha. ¿El monstruo hacía ese ruido? Yo, yo... ¿Lo veis? Sara está putrificada. Conoce el rugido del monstruo. ¡James! ¡Oh, no! Hay un radiotransmisor en el centro. Llama a Sam el Bombero. Muy bien, tranquilos. Intentad mantener la calma. Sam el Bombero llegará en un periquete. A la deriva en medio del lago, con el monstruo de Ponty Pandinés acechándoles. ¡Uh! Un grupo de ciudadanos de Ponty Pandinés... ¡Pandy va a la deriva en medio del lago! ¡Y hay un monstruo al acecho! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pandy! Necesito que ates el otro extremo al malecón flotante. ¡Vale, Sam! ¡Tranquilos! ¡No os preocupéis! ¡Sam el bombero os remolcará hasta la orilla! ¡Mercurio no es lo bastante potente! ¡Vaya! Debe haber algo impidiendo que se mueva el malecón. ¡Elvis! ¡Sujeta esto! ¡Voy a sumergirme! ¡Oh, no! ¡Penny! ¡Serás pasto de los peces! ¡Listo, Sam! ¡Hola, pareja! ¿Qué osos pardos hacéis aquí arriba? ¡Oh, Moose! Pensábamos que eras un oso polar. ¿Un oso polar? ¿Por qué pensabais que era un oso polar? Estábamos siguiendo unas pisadas enormes en la nieve, Eli. ¡Sara! ¡Mira! ¡Moose! ¡Eran tus pisadas las que estábamos siguiendo! ¡Te dije que no había osos polares en Pontypondy! ¡Oh, no! En Canadá siempre decimos primera regla de supervivencia en la nieve. Los ruidos fuertes causan avalanchas. No hay problema. Seguro que tengo una linterna. Puse a cargar la batería y me olvidé de volver a cogerla. Tengo una idea. Excelente técnica de supervivencia, James Estoy muy preocupada, Charlie Los gemelos podrían haberse perdido en la nieve Sí, llamaremos a Sam el bombero Realmente increíble ¡Qué artilugio tan maravilloso! ¡Una emergencia! James y Sarah desaparecidos en la nieve ¡James y Sarah desaparecidos en la nieve! Un trabajo ideal para Saturno Sam, coge a Mercurio Benny y Elvis, iréis en Venus con Saturno ¡Mantened contacto por radio! ¿Ves algo, Elvis? ¡Aún no, Sam! ¡Espera! ¿Qué es eso? Podrían ser ellos, pero son tres ¡Sam! Creo que los tenemos Hay una cueva en el bosque 100 metros al este de donde están Entendido, Elvis James ¡Sara! ¡Estamos aquí dentro, tío Sam! ¡Tranquilos! ¡Os sacaré en un periquete! ¡Gracias, tío Sam! ¡Gracias, tío Sam! ¿Cómo nos has encontrado? ¡Guay! ¿Onda, es un ovni? ¡No! Es una cámara especial que utiliza el calor para encontrar a la gente ¡Guau! ¡Penny, Elvis, Saturno los ha encontrado! ¡Todo el mundo está sano y salvo! ¿Ves, Dillys? Murr no es el único que sabe de supervivencia Nos hemos quedado sin cosas que quemar Necesitamos mantenernos en calor hasta que llegue la ayuda Iré a ver qué más hay en el autobús Aquí tienes, Trevor ¡Quema esto! Gracias, Norman ¡El autobús! Estamos sobre un lago ¡Y el fuego ha resquebrajado el hielo! ¡Atrás todos! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡La preciosa foto de mi Norman estaba en ese bus! Ahora no tenemos ni refugio ni fuego Si Moose no vuelve pronto con ayuda, tendremos problemas ¡Emergencia! ¡Un bus se ha salido de la carretera! ¡Ayuda! ¡Grandes mangueras enredadas! ¡El bus de Trevor se ha salido de la carretera! ¡El bus de Trevor tiene problemas! ¡Los pasajeros necesitan nuestra ayuda! ¿Cuándo vendrán a rescatarnos, papá? Muy pronto ¡Escuchad! ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Es Sam el bombero! Elvis, asegúrate de que todos estén a una distancia segura Penny, preparada en Júpiter ¡Todo el mundo atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Activa el caprestante! Penny, si das marcha atrás, ayudarás a remolcar ¡Tienes razón, Sam! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! Bien, ahora vamos a tomar un té para entrar en calor ¡Trevor, la has salvado! ¿Eh? ¿Salvado qué? ¡Mi preciosa foto! ¿Sabías lo valiosa que era para mí? ¡Oh, Trevor! ¡Eres todo un héroe! No me habría gustado perderla ¡Es Norman de bebé! ¡Desnudito! Bueno, Moose Te felicito por haber ido a buscar ayuda con esta bendisca Ha sido muy valiente ¿Qué puedo decir, Trevor? Valiente es mi segundo nombre ¡Bateros! ¡Penny! ¡Vale! ¡Manos a la obra! ¡Está! ¡Penny! ¡Eh! ¡Sabes! ¡Esos tornillos! ¡Ahora no, Elvis! ¿Pero qué ha pasado? Es lo que intentaba decirte, Penny Dice que se cayeran los tornillos Lo siento mucho, Penny Todo es culpa mía Tranquilo, Elvis No pasa nada También es mi culpa Debería haberte escuchado Parece que Penny y Elvis Podrían tener problemas Tom Necesitamos el helicóptero Vale Me he atado el cabo al motor ¡Súbelo! Muy bien, Elvis ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Sin esos tornillos No podremos colocar el motor, Penny ¡Es Sam! ¿Buscabais esto? ¡Oh, sí! ¡Gracias, Sam! Siento haberlo hecho mal Intenté seguir tu consejo Y mantener la calma Pero los tornillos se salieron ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, Elvis! Mandy se ha perdido en el mar Y necesita nuestra ayuda Tienes razón, Sam Necesito mantener Toda la calma ahora ¡Todo listo! Y ahora ¡A salvar a Mandy! Muy bien, Elvis Bien hecho ¡Buen arreglo! ¡Aquí, Sam! ¡Es Mandy! Y ha hecho un mástil con un madero ¡Es genial! Chica lista ¿Necesitáis ayuda? Muchas gracias, Mandy Pero Sam ya... Eh, creo que deberíamos dejar que Mandy salve la situación ¿Eh, Penny? Oh, claro ¡Sí, Mandy! Nos vendría genial Llévanos a casa, Capitán Mandy ¡Tira! ¡Estoy tirando! Creo que es hora de llamar a Sam, el bombero Mike Flott está colgado de un acantilado agarrado a una guitarra gigante Vaya con la noche, tranquila Tom, aquí Sam Voy a necesitar refuerzos Entendido ¡Aguanta, Mike! Sam no tardará en llegar No puedo aguantar mucho más, Elvis ¡Oh, Sam! ¡Sam! ¡Estoy bajando el arnés, Sam! ¡Oh, Dios mío! Lo siento, niños Pero se está haciendo tarde Creo que deberíamos irnos a casa Oh, por favor, mamá Podemos esperar un poco más Bien Ya es muy tarde Tendré que decirles a todos que se vayan Señoras y señores Lo siento mucho Pero Elvis no ha podido venir esta noche Así que me temo... ¡Me temo! Que habrá un cambio en el programa de esta noche Yo cantaré para ustedes ¿Usted? Sí, yo Después de todo Los bomberos deben estar siempre preparados Para acudir cuando el público los necesita ¿Estás lista, Trevor? Desde luego Marjorie y yo siempre estamos listos Batid las palmas Y dad golpecitos Con los dedos de los pies Coged los cascos Y las mangueras Vamos a tener Una gran celebración Todo el mundo está bailando En el parque de bomberos Bien, Mike Estás sano y salvo En el futuro Deberías tener un poco más de cuidado Me alegro de que estés bien, Mike Pero yo estoy triste Porque me he perdido el concierto Aunque me diera tiempo a llegar Mi gran entrada se ha estropeado Tom Sí, Sam ¿Te apetecería ir a un concierto? Bailando en el parque de bomberos Bailando en el parque de bomberos Bailando, cantando La campana está sonando Bailando en el parque de bomberos Me gustaría que Trindleton pudiera ver esto ¡Mire! ¡Es Elvis!